Vale, partida recién empezada Madre mía Pelea, pelea de besugos, ¿sabes? Madre de Dios, pelea de besugos Pero a saco Ayyyy, me encanta empezar así las partidas No te des la vuelta No te des la vuelta, compañero, no hace falta Vale, vamos a salir de aquí Desde CT Ah, ese se me ha pillado Lo he dejado ahí A puntito, ¿eh? De todas formas Vale, ahí hay otra pelea de besugos Creo Bueno, por lo menos lo he matado Venga ya, hombre Ah Vale Vamos a salir de aquí Si nos dejan Oh, que doble Que doble más bonita Ah, cabrón Como odio a los bots, tío Como los odio Eso de que te vean a través de De los objetos Y todo eso Me da auténtica rabia He oído un respawn, ¿eh? Vale, ese ha muerto Hay otro respawn por aquí Correcto Vale, ahí la doble buena Te he visto, te he visto, compañero Te he visto Te he visto y sabes que voy detrás de ti Ah, perdona Disculpe, señor bot Aquí ha salido uno Míralo Vale Vale No puedo regenerar Quiero regenerar Necesito regenerarme O me van a hundir la moral Allí Por aquí viene uno, ¿eh? No Lo han matado Vale, vale, vale Vamos a ver Ahí ¡Ah! No me mates por la puta espalda ¡Ah! Como odio eso Vamos por aquí A ver si encontramos a alguien O algo Y me mata un bot ¿Por qué? Porque sabía que estoy ahí Igual que ese Venga, para arriba Vámonos por aquí 21 balas Venga Otro fuera Allí hay otro Venga Vamos a ello ¡No! Por la espalda ¡No! Os odio Vale, te he visto Te he visto Vale, y a ti también te han visto Perfecto Vale Vamos a ello Porque hay tantos bots En esta partida ¿A la derecha? Vale Perfecto Vale Vamos a escondernos un poco Acabas tú con ese Te he visto compañeros Si tuviera una granada Te reventaba Me cago en... ¡Ah! Aquí a la derecha ¿Y por qué lo sabes? Porque los oigo Vale Allí hay uno, eh Y por allí hay otro Vamos a ir a por el de la izquierda Vale Ahí hay otro ¡Pelea de tontos! ¡Vamos! ¡A saco! Gracias ¡Pelea de subnormales! Vale Me puedo regenerar con arma Aquí hay uno ¿Qué haces, coño? Disparándome a mí Y me revientan por la espalda ¡Cómo no! También me pasa por guarro Por estar esperando el respawn de ese tío Tío, me despistan los compañeros Porque disparan Y pienso que me están disparando a mí A la izquierda uno ¡Sí! Vale ¡Ay! Iba por la doble Iba por la doble Venga, a ver Vámonos por aquí Lo siento Por la espalda guarrería Ya sabéis ¿Cómo está? Por la espalda guarrería ¡Ay, cabrón! ¡Ah! Te remataron Lo siento Vale Por aquí no hay nada, ¿no? Ahí hay uno ¡Ah, qué cabrón! ¡Ah! Venga Vamos de nuevo Lo siento Lo siento Lo siento ¡Quítate! Que te disparan A mi hijo Venga, vámonos para abajo ¿Lo habéis visto cómo se estaba girando en el aire? ¡El putas! ¡Ah! Si es que te disparan sin verte, tío ¡Qué asco me dan los bots! Ese sí me ha visto ¿Por qué sigo haciendo el respawn aquí arriba? No quiero hacer el respawn aquí arriba A la derecha Compañero, que soy yo, hombre No te pongas nervioso Vale Me reventaron ¡Bot Kevin! ¿Qué haces ahí campeando? Venga, ahí Una doble buena ¡Bot Kevin! Te pillé ¿Cómo me ha podido matar? Si no... ¡Ah! ¡Ah! Perfecto Venga Hay que quitársela a esta ¡Perfecto! Lo siento, compañero Te la he quitado Pero es que lo necesitaba Venga Venga, vamos a bajar por aquí un poco Vuelo a respawn a la derecha Madre mía Que olfato de mierda tienes Ignacio ¡Ah, tío! ¿Pero por qué? Acabo de aparecer No le ha dado tiempo a verme O sea ¡Matadlo! Por lo menos me han dado Ahí Una asistencia, creo Joder Joder Leilek Joder Leilek Que me ha dejado A la mitad de vida Nada más salir Mirad Es que son muy putos Es que se están dando la vuelta En cuanto ¡Ah! Odio a los bots Los odio muy fuerte Y voy otra vez al mismo sitio Ya veréis En cuanto asome Me empiezan a disparar Es que apareces Y ya te están mirando Apareces Y ya te están mirando Tío, es muy triste Es muy triste El tema bot A la izquierda Vale, por aquí Estéis limpiando A vosotros, ¿no? Ahí hay uno Gracias Viene uno Viene uno, ¿verdad compañero? No, no viene nadie Pues sale Vamos para arriba Venga Respawn a la derecha Vamos Que me han adelantado Se han llevado el primer puesto En el último segundo ¡Ah! Bueno No está mal la partida No me puedo quejar 32-22 Ahí lo dejo Si os está gustando Lo del tema Lo del Counter-Strike Pues ya sabéis Apoyar el vídeo Darle ahí mucho amor ZT Y nada Pues seguiré subiendo Cositas de Counter Así que Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!